Cada vez que yo voy al altar Yo platico con mi salvador Yo le digo con plena verdad Hay poder en Jesús mi Señor Por eso digo que en Él hay grande poder Es incomparable, sublime y su amor Por eso le sigo y estoy humillado A sus plantas bendito Señor Cada clamo y lloro por Él Su presencia yo siento en mí No es tristeza tampoco es dolor Es un gozo que siento en mí Por eso digo que en Él hay grande poder Es incomparable, sublime y su amor Por eso le sigo y estoy humillado A sus plantas bendito Señor Cada clamo y lloro por Él Su presencia yo siento en mí No es tristeza tampoco es dolor Es un gozo que siento en mí Por eso digo que en Él hay grande poder Es incomparable, sublime y su amor Por eso le sigo y estoy humillado A tus plantas bendito Señor A tus plantas bendito Señor Amig spouse En sí Usted No es importante Si tú te deales